Sí, nada más hemos tenido ese reporte de una persona que tú la conoces, un dengue hemorrágico, y de ahí más no ha habido problema. Eso fue un caso totalmente manejado fuera del estado. ¿Para qué tener cuidado al ir a la playa? Sí, sí. Aunque ahorita tenemos más casos autóctonos que foráneos, todos estamos obligados a tener el cuidado y la atención. Hay ahorita una alerta mundial sobre un problema viral de origen de los monos. Decirte que esta es una problemática que está totalmente centrada en África. Sin embargo, ahorita con el proceso de globalización, debemos estar todos los países atentos y debemos estar con cuidado. No tenemos ningún caso, esperemos que no se presente, pero ahorita las autoridades sanitarias de todo el país estamos teniendo comunicación, estamos en una alerta y estamos esperando no tener ninguna situación que se presente en algún caso. En cuanto hubiera alguno, inmediatamente vamos a reaccionar. Gracias.